buenos días como están siempre pregunto cómo están como que se van a responder verdad si este nomás quería saludarlas y quiero empezar blog hoy ya tengo días que no no hago blog y quiero empezar el día haciendo uno a ver qué que hacemos durante el día pero si éste son las 8 5 y yo ya me voy a trabajar este y quiera saludarlas después del trabajo a ver qué hacemos no sé mi mamá y yo queremos hacernos las uñas porque ya ya me hacen falta llevo casi como un mes sin hacérmelas y ya se ven feas pero si a ver después del trabajo a ver qué hacemos y yo les grabo ya salí del trabajo y voy a pasar a la tienda voy a pasar la tienda porque quiero hacer este nos gusta comernos con cómo se llama con el par hawaiano y no tengo entonces voy a ir a la tienda ahorita y ya después a mi casa es el pan que compramos que nos gusta y aquí está bien barato si lo compramos en otras tiendas este de este viene con dos paquetes y está casi cinco dólares y en otras tiendas está un solo paquete está cinco dólares entonces no sale más el barato aquí ya estoy en mi casa ya estoy en mi casa y me voy a poner a abrir ventanas lo primero que hago siempre cuando llego a mi casa no sé por qué yo que mande si ahorita que no sé por qué me gusta abrir ventanas en cuanto llego se mira bien oscuras se mira bien oscuras más o menos pues sí como les digo acabo de llegar a mi casa bueno ya tenía rato pero como mi mamá me cuida a mi niño y cuando llego este tiene comida hecha más bien almuerzo para mí y llego y y como y ya estoy un ratito ahí ay Dios mío por limpiar ay me quedo ya un ratito ahí con ella y después ya me vengo para acá como les digo voy a ponerme a a cocinar y limpiar porque me desespera a ver sucio no sé miren no sé a mí me desespera este mi esposo a veces me dice que limpias ahí deja no si no limpio yo quien más va a limpiar nadie y pues si voy a poner a limpiar y ahorita le sigo grabando ya me voy a poner a limpiar pero antes de eso me voy a poner a hervir la pasta para la espagueti que me voy a poner a hervir la espagueti si no nos mareo tanta vuelta si si poner a hervir la espagueti voy a poner a hervir la espagueti ay ya no les enseñe lo que compré una tienda una bolsa de ensalada 1.98 y esta bien grande voy a poner a hervir eso asi mientras se lleva la la pasta me pongo limpia para hacer el dos por uno jajaja me pongo Gracias. 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 Buenos días. Ya empecé otro vlog temprano. Ayer no grabé mucho. Se miran bien oscuras. Si ayer no grabé mucho, no hice tanto la verdad. Me fui a hacer las uñas, por fin. Después de ahí llegué a mi casa a comer el espagueti que había hecho. Comí eso. Después fuimos a agarrar leche para el niño. Pero fue todo. Después de eso ya llegué a mi casa. Nos metimos a bañar. A listar todo para ahora. Porque pues yo me vengo a trabajar temprano. Mi niña se va a la escuela. Y arreglar las cosas al niño. Y pues sí, ya no tuve tiempo de grabar. Pues es que no es nada interesante. Pero ahora quería empezar otra vez el vlog. Y lo voy a juntar con el de mañana para que esté un poquito largo. Y a ver que hacemos ahora. Pero yo les grabo cuando salga o tenga mi break o haga algo. No estoy en el trabajo. No estoy en el trabajo. Acabo de salir de trabajar. Y ahorita estoy calentando el carro porque está bien frío. Pero sí, pues ya salí y voy derechito a mi casa. No voy a parar la tienda ni nada. Nada más que ahí no está bien feo afuera. A ver si se ve. No se ve. El freeway aquí está atrás de mí. No, no se va a ver aquí. El freeway está allá atrás. A ver si se ve. No, no se ve pero está bien feo. No, en la mañana cuando me vine al trabajo, pues todavía está oscuras y no se miraba nada. Venía bien despacito. Venía con cuidadito según yo porque no se ve nada y está bien peligroso. Ahorita hay muchos accidentes por donde sea. La gente no respeta, va recio, como que si tuvieran prisa. Ahorita acaban de pasar muchas ambulancias por el freeway y ay no. Me da, me da cosa. Bueno, pues sí. Ahorita estoy calentando el carro y ya me voy derechito a mi casa y cuando llegue ya le sigo grabando. Ya llegue a mi casa y me voy a poner a... ¿Tú chico? ¿Tú chico? Ahí voy, pues, ok. ¿Tú chico? A ver, pues siéntate. Siéntate, pues aquí, aquí. ¿Tú chico? ¡Tú chico todavía no llega! Piensa que... Piensa que su hermana ya va a llegar de la escuela y que ya quiere salirse. Pues sí, acabo de llegar a mi casa y me voy a poner a cocinar. Me voy a poner a cocinar a... Unas chuletas. Ay, se miran bien oscuras. Por eso no me gustan las cortinas. Digo, no me gusta tenerlas cerradas. Pero como apenas llegué a abrirlas, se ha dicho. ¿Eh? El bebé. ¿Dónde está el bebé? Pues sí, me voy a poner a hacer unas chuletas. Las voy a meter al horno y ya después las voy a... Ay, la apagué. Una chuleta, las voy a meter al horno primero y ya después las voy a dorar. No sé. Un arroz blanco y papas al horno. A ver cómo me sale todo. El bebé. 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 La lavo la suciencia. La verdad que lavo casi todos los días y así se llena. Allá hay más acá, hay más. Ay, Dios mío. Ni modo. Vine a la tienda rapidito. Vine por la medicina de mi mamá y tengo que esperar como treinta minutos. Entonces me vine a ver el maquillaje. A ver que se me pega A ver si no me regañan Porque ando grabando ¿Qué me recomiendan?